En Jamaica, este es el plato nacional o el plato típico de Jamaica, ya que allá lo acompañan con pescado salado. Aquí ustedes lo ven cercado, es por la historia que contiene aquí en el jardín, ya que en 1932, a sus 33 años de edad, murió la señora Dorothy. La señora Dorothy, ustedes, era la esposa del fundador de aquí cuando murió al consumir un fruto en estado inmaduro, porque en estado inmaduro el fruto puede ser letal. Más que todo antes eran utilizados.